Se animó de que hoy estoy triste, mañana estoy contenta, y no es así. Cuando una persona es diagnosticada con bipolaridad, es lo que antes llamábamos maníaco depresivo. No sé si han escuchado ese término, tú eres un maníaco depresivo. Entonces, eso es lo que es la bipolaridad, son los extremos, por eso es bipolar, donde esa persona muestra en un periodo de su vida episodios maniáticos, que son personas que gastan mucho, que se arriesgan mucho en la parte sexual, que tienen comportamientos muy riesgosos, que son las personas que de repente hacen un negocio, luego cuando caen en la depresión, que puede pasar varias semanas, esta persona cae en una depresión total y deja este negocio. Luego vuelve al estado maníaco y pues abre otro negocio. No sé si han conocido personas así, que abren un negocio o comienzan una empresa o comienzan a hacer un proyecto, lo dejan, luego caen en depresión, se aíslan, y son personas así, o sea, por eso se llama bipolar, maniático depresivo. Entonces, esta persona también con medicamento y terapia se puede trabajar. O sea, ¿y una persona que ya es considerada bipolar puede volver otra vez a la normalidad o ya queda diagnosticado y hay que medicarlo siempre? Bueno, va a depender, va a depender de cada caso. Siempre yo digo, cada caso es individual. Yo he tenido personas que han tenido que estar en medicamentos, otros que con la psicoterapia han podido trabajar, pero todo va a depender de la persona. Vamos a ver desde cuándo está padeciendo de esta bipolaridad y pues muchos factores. El sistema de apoyo familiar es muy importante también. Entonces vemos todo el conjunto de esta persona y pues trabajamos juntos. Doctora, y por ejemplo, esta persona que hace, acaba de haber una masacre el día, hace unos tres, cuatro días atrás. ¿Cómo el gobierno? Yo creo que hay mucha, mucha desviación o poca atención a estas personas que están con una crisis o con un problema porque son diagnosticados en un momento determinado que tienen algún tipo de problema y que el gobierno no hace absolutamente nada, que les venden un arma y que luego aparece que se iban a tirar de un puente y que posteriormente le dieron un tratamiento de no sé de cuánto tiempo, pero luego los dejan como si son personas normales. ¿Hay mucha, mucha desorientación acerca de la salud mental, doctora? Sí, hay mucha confusión también de lo que es la salud mental. Yo creo que estamos en un punto ahora de que lo que dicen, pues ahora, si ves algo, di algo. Porque hay personas que dicen, yo no tenía la menor idea de que esta persona era así, pero siempre hay señales, siempre hay algo. Creo que este joven precisamente algo puso en las redes. Sí, claro. Alguien tiene que ver, informar. O sea, ahora estamos en punto de que todos tenemos que cuidarnos mutuamente y hablar. Es mejor que tú hables que no sea a que pensaste que era y sucedió entonces el fundamentarse después de la pérdida de vidas humanas. Es horrible. Créame que nos unimos. Pero fíjese que hay sistemas, hay situaciones que normalmente una una denuncia. Por ejemplo, si tú estás en una casa y por ejemplo tú al vecino escuchas que tiene una cantidad de problemas matrimoniales a nivel de relación, a nivel de pareja, no puedes denunciarlo porque si denuncia y a las 24 horas o a las 48 horas la persona sale en libertad y lo único que buscaste fue un problema. Hay veces que uno ve las situaciones, no? Pero también el sistema no está colaborando porque una persona, por ejemplo, yo veo una situación donde se puede evitar algún tipo de problema y que tú tratas de llamar a las autoridades y las autoridades llegan y no sé si es delito de parte de la autoridad o negligencia de parte de las autoridades que divulgan en un cierto momento de dónde viene la llamada, de dónde viene el problema y más bien te busca un problema adicional. Yo creo que nosotros como a nivel personal debemos de tener un poco más de conciencia y empezar a cambiar desde nosotros mismos para poder hacer una vida mejor, porque este sistema que estamos trabajando, que estamos viendo, vemos una cantidad de cosas irregulares y que no podemos decir nada porque después viene el problema para donde nosotros mismos. Es cierto, es cierto. Y también mirar por quién vamos a votar. Que este candidato presente, aunque sabemos que muchas veces los políticos dicen lo que queremos escuchar y al final no se hace lo que habíamos planteado. Pero es importante, como tú dices, y estoy totalmente de acuerdo. Y si sucede esto, a veces uno quiere ayudar y se busca el problema. Es correcto que no es de uno. De edad, comentar en las familias, definitivamente desde que los niños son pequeños, pero comentar con los padres también. Correcto. Excelente. Doctora, yo quiero tocar un tema un poco complicado, yo creo que de abordar, pero importante de conversar en esta tarde de hoy aquí en Radio Luz Miami. Y se trata de cómo le explicas a un niño qué es la identidad o la diversidad de género. Porque sabemos que biológicamente, pues, se nace hombre o mujer. Actualmente, el problema que tienen la mayoría de los padres es abordar ese tema cuando el niño te pregunta, mamá, una amiga mía o un amigo mío no es ella ni es él, sino es ella. Entonces, yo creo que esos temas son difíciles de abordar, pero ¿cómo enfrentar esta situación, doctora? Claro. Como, pues, lo último que dije es, comenzamos con los padres. Definitivamente los padres tenemos que, pues, educarnos, informarnos, cómo acercarnos a nuestros niños y desde pequeños hablarles lo que es. Yo sé que es sumamente difícil con lo que estamos viviendo, que de repente también depende de la edad del niño, lo que le vamos a hablar. Pero debemos estar en la misma página, como yo le digo a los padres, comunicarse a ustedes primero antes de hablar con sus hijos, tratar de explicarles lo que es, los facts, como se dice en inglés, los datos específicos. Hay hombre, hay mujer. Yo trabajo con muchos adolescentes y tienen una confusión tremenda con todo esto. Con todos los medios que dan tanta mala información, que están confundiendo a nuestros muchachos. Entonces, hay que tener mucho, pero mucho cuidado en que también, cuando los dejamos, pues, con las tabletas, con la computadora, donde ellos se meten, y hay mucha influente. Entonces, cuidar a nuestros niños, cuidar sus mentes también, pero también hablarles, hablarles. Y lo que tú decías, la identidad es muy importante, especialmente en la adolescencia, es donde, pues, viene esta etapa. Y uno de los psicólogos, pues, en esos tiempos pasados, que hablaba de esta etapa, donde la identidad es clave. Y viene esta parte donde este muchacho está luchando por quién yo soy como ente individual. Porque cuando estaba chiquito quería ser como mi mamá o como mi papá. Pero cuando son adolescentes, lo que menos quiero ser es como mi mamá y como mi papá. Entonces, tenemos una gran responsabilidad los padres. Y, pues, nuestros niños están pasando por tantas cosas. Ya no es la generación de nosotros. Es diferente. Tenemos que estar al día con lo que está pasando. Estar a la vanguardia de la información para poder llegarles a ellos y a su corazón. Y abrir esa comunicación. A veces los jóvenes no quieren hablar con mi mamá y papá porque se la pasan regañando. Le dicen sermones. Y ellos lo que menos quieren escuchar es eso. A veces nos toca escuchar qué es lo que ellos quieren. Y qué es lo que tú piensas acerca de esto. Simplemente con esa pregunta. A ver qué hay y escuchar de verdad, de corazón, para ver qué hay en la mente de nuestros chiquitos. Y, bueno, también yo creo que, doctora, es difícil de que uno diga cuando un niño le pregunta ese tema. Decir, no, tienes que mantener la calma. De pronto te impacta tanto la pregunta, veniendo de un hijo tuyo, de alguien muy cercano, que la reacción es opuesta. Y él se va a sentir como que no estoy encontrando esa información en el lugar que yo quiero encontrarla. Si no, debo buscarla en otro lado. Entonces, yo creo que también la reacción es importante. Y, doctora, ¿qué nos dice acerca de, porque también este es otro tema, y que a nivel de redes sociales se ve mucho. Nosotros hemos crecido, y le digo de generaciones en generaciones, con ciertos superhéroes, con películas como, por ejemplo, el Hombre Araña en Spider-Man, que es el Hombre Araña o es la Mujer Maravilla o es Barbie o es Ken. ¿Qué pasa? Que ahora estos superhéroes, estos caracteres que nos han identificado desde niños, los superhéroes o lo que sea, también están sufriendo este tema de la identidad sexual. Entonces, ¿cómo abordar también ese tema, doctora, cuando ya tampoco encontramos un apoyo de parte de los creadores de esto y seguimos con la confusión? Exactamente. Y, pues, definitivamente están atentando contra la integridad de lo que es, pues, el ser humano en sí, la familia, hombre, mujer, niño, niña. Y yo sé que es sumamente difícil. Es algo que, pues, no, de repente no te puedo contestar en dos minutos, pero, pues, es importante que nosotros comencemos a ver, comencemos a explicarle a los niños qué es lo que está pasando. Claro, a veces nosotros queremos dar información de más. Tenemos que esperar que ellos vengan con estas preguntas, ¿no? Y nosotros, como tú dices, mantener la calma, hablarle claramente con lo que sé. Si yo no sé algo, pues decirle, no sé, déjame investigar y yo regreso a ti para darte la información. Y, pues, nada, vamos a tener esto. Yo pienso que va a ir en aumento, Wendy, porque están, como dije, atentando contra la integridad de la familia. Es algo tan fuerte, tan fuerte. Yo pienso que no va a mejorar, se va a poner peor. Y es una lucha. Y, pues, nada, nuestro gobernador de la Florida está ahí parado, firme, con tantas cosas. Y, pues, apoyar a los que están en gobierno, los que están en autoridad y que puedan tener los mismos valores y principios que nosotros para, pues, avanzar en estos días que se puede avanzar. Excelente, doctora. Bueno, muchísimas gracias por su orientación en esta tarde de hoy. ¿Y dónde nos podemos comunicar con usted también para tener una consulta directa? Pueden ir a nuestra página www.isabel.com y este 23 de julio precisamente tenemos un webinar vía Zoom, 23 de julio, sábado, a las 2 de la tarde, se va a llamar Venciendo la Depresión. Así que, pues, ahí los espero. Pronto ya van a estar las registraciones abiertas en nuestra página www.isabelalacan.com Muchísimas gracias a ustedes por esta oportunidad. Gracias a usted, que tengan excelente tarde. Igual, va, va. Bueno, nuevamente le repito, la página web de la doctora www.isabelalacan.com y el 23 de julio va a ofrecer un webinar a las 2 de la tarde vía Zoom que se llama Venciendo la Depresión. Así que si quiere usted registrarse, esté atento que van a estar abriendo las registraciones prontamente en el sitio web. Excelente tema, Giovanni. Creo que podríamos hablar un programa completo de todos estos temas que abordamos de diferentes maneras, pero que todos lo estamos viviendo igual. Y déjame decirte que pasaron estos veintipico de minutos, veintidós minutos, Giovanni, de una manera tan rápida. Rapidísimo. Porque son temas que lo estamos viviendo, nos estamos dando cuenta. Que nos afecta. Pero nadie, nadie quiere tomar el sartén por el mango, mira. Yo estuve escuchando hoy un programa radial en la parte de la mañana donde están reunidos, miré reunido al exalcalde o alcalde Alex Penelas, al jefe del Departamento de los Impuestos, ¿cómo se llama él? Señor Pedro García. Señor Pedro García. Señor Pedro García, hoy estaba en una conferencia también con el señor Esteban Bogu y varias personas ahí y de otros medios de comunicación y te das cuenta que al final, Wendy, este problema no es un problema por ejemplo, el problema de la vivienda no es un problema que se va a solucionar de la noche a la mañana que ya todo el mundo va a poder pagar la renta o más económico. Todo el mundo está contento si tuviera una propiedad donde esa propiedad va incrementando el valor. Pero al incrementar el valor estamos viendo de que se hacen programas inaccesibles. ¿Por qué? Porque ya Marilyn ya no va a poder comprar una casa aquí en el área del condado de Miami-Dade. José no va a poder comprar una casa en el condado de Miami-Dade. Y si la compra está con un riesgo enorme porque estamos hablando de propiedades de 500 mil, 600 mil dólares que para una persona normal no puede solventar esos gastos. Entonces, independientemente de todo, nuestros políticos a veces que están atados de manos, cuando tú los escuchas, ellos saben de la problemática que hay. Pero esto va en escala, como decía la doctora. No es un problema del político local, de la ciudad del Doral, ni de la ciudad de Ayalía, ni del Pasador. es un problema que nosotros también estamos contentos con que nuestra propiedad incremente, pero no nos estamos dando cuenta que ya nuestros hijos no van a poder comprar una propiedad aquí en el área local. Ahora, las inversiones que vienen de afuera, Wendy, siempre han existido las inversiones de las personas que vienen de afuera, siempre han existido cuando cambian de político. Por ejemplo, en Nicaragua en el año 1979 salieron un montón de personas con petróleo, con mucho dinero, a invertirlo acá, en Venezuela en el año 2000, en Colombia en el año 2000. O sea, siempre ha habido una migración. Luego, acuérdate que en Miami o el sur de la Florida, sobre todo el condado de Miami-Dade, que es tan bello para vivirlo, Wendy, porque de repente hay frialdad, no frialdad así fuerte, está lloviendo y de repente sale un sol enorme, enorme. Entonces, aquí Miami es la cuna de todas las personas que vengan, pero siempre lo ha sido. Ahora, ¿cómo solucionar el problema? Dicen que creciendo hacia arriba. Yo creo que el problema es a nivel mundial. No es un problema que lo vamos a resolver el alcalde de la ciudad de Jaya Lía. No es que si cambiamos al comisionado José Pepe Díaz y traemos a otro, ese lo va a hacer mejor. No, es que el problema es una cosa mundial. Y como hay tanto problema de salud mental, hay tantas circunstancias y tantos problemas que hay que cambiar de manera individual. Hay veces que uno dice, bueno, yo no voy a poder, yo no voy a coger coraje porque me daño yo mentalmente, mi estado de ánimo se cambia, me daña por completo mi día de trabajo, pero es que a veces que tú te levantas en la mañana con la mejor sonrisa y con el mejor entusiasmo para poder ir a trabajar y de repente, Wendy, en el semáforo ya hay una persona dándote problemas y vas caminando y vas para tu trabajo. No has llegado ni a tu trabajo cuando has recibido tres, cuatro llamadas de problemas que en realidad no lo vas a poder solucionar porque traías otros problemas más grandes y se te van acumulando y se te van acumulando. Llega un momento que uno tiene que explotar. Llega una etapa que uno dice, bueno, ¿hasta cuándo? ¿Cuál es este problema que están haciendo? Y ahí donde uno necesita de la ayuda de un profesional de que te diga, oye, tienes que bájale dos decibeles porque esta situación te va a empeorar y desgraciadamente las otras personas se quedan vivas y tú te quedas o conozco personas que le han dado parálisis, conozco personas porque es como un nervio. Ahora se ha caracterizado que si te da un parálisis facial es por nervio, un nervio o estás estresado. Otra te puede dar un ataque, unas convulsiones, personas que y las otras personas se quedan completamente tranquilas. Entonces uno tiene que aprender a mantener la calma o evitar hasta cierto punto y ojalá que las situaciones tuvieran razón. Hay veces que por situaciones tan pequeñas se crean conflictos tan grandes y eso se debe a la manera de ver las otras personas. Mira, imagínate. Tenemos un límite también. Claro, el límite de las personas. Pero por ejemplo, esa persona, imagínate tú, ese francotirador, esa persona que con un arma estaba esperando que realmente esa persona no tendría por qué tener un arma sabiendo el antecedente. Pero hay personas que se lo dan. Hay personas que por vender, por vender el producto o por vender la parte no se dan cuenta en lo que puede perjudicar el venderle esa arma a esa persona. Entonces, hay una cantidad de problemas. Mira, empezando a nivel personal, estoy hablando a nivel personal y a lo mejor yo tengo problemas pequeños. Hay personas que tienen mayor empresa y que tienen mayor problema. pero empezando por la parte de uno a nivel personal, la cantidad de problemas que se presentan que si uno lo toma demasiadamente a pecho viene y te puedes te puedes dañar porque, por ejemplo, nosotros tenemos un problema con la parte del trabajo, la emplomanía, con la parte de las licencias, con la parte de los permisos yo no entiendo de verdad cómo el gobierno el gobierno puede determinar cuando una persona de dueño de un pequeño negocio o dueños de unos pequeños negocios tanta traba para dejarlos operar, para dejarlos trabajar, para tratarlos como realmente. Parece que cuando tú vas a un departamento del gobierno para que te ayude, en vez de ayudarte te quiere perjudicar y no es el político esto no es el político porque el político déjame decirte te quiere colaborar ¿por qué? porque es el voto para que resuelvas pero el problema es la burocracia de esas personas que trabajan en el gobierno las trabas y además la burocracia es la accesibilidad que tú tienes con esas personas. Entonces yo siento de que es un estrés tan grande y no estás cometiendo ningún crimen estás dentro de las regulaciones pero te lo hacen tan complicado para que tú te sientas tan presionado que tú dices bueno ¿y cuál es el negocio de tener un negocio? ¿cuál es el negocio de ser una persona que está trabajando en pro de la comunidad creando empleo creando las facilidades para poder sobrevivir y de repente tú dices y estas complicaciones son necesarias cuando tú ves que una persona por ejemplo vamos a hacer así a breve la parte del negocio de DERN estamos hablando a nivel del condado ¿no? y que y que no solo tiene que ser porque es hayalía por el problema que tiene hayalía nosotros trabajamos en el Doral y tenemos tenemos que tener DERN en el Doral y cuando tú ves que una bobería tan pequeña te la hacen en un problema tan un protocolo tan grande que tú dices ¿qué es esto? cuando te dice una persona mira te tienen que recoger las toallitas X personas y cuando tú tienes toallitas X personas estás hablando que estamos pagando 290 300 dólares que le incrementaron al negocio no una semana es un contrato por 36 meses donde ese negocio tiene que buscar adicionalmente lo que buscaba 300 dólares para satisfacer una necesidad que ni siquiera vino a beneficiar en algo a la sociedad correcto entonces te pusieron una 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 situación donde tú se la tienes que pasar realmente al cliente y cada vez nos estamos ahogando nuestros políticos no tienen nada que ver pero sí tienen que poner orden a esos empleados burocráticos que existen dentro del gobierno Wendy y que sean y que sean accesibles porque por ejemplo el departamento de term yo creo que cada uno ha tenido ese contacto con el departamento de term y ha tenido algún tipo de inconveniente pero lo que yo en este momento nosotros estamos expresando es que esta accesibilidad que no existe porque tú llamas un número de teléfono y te transfieren siempre a un boitail es imposible tener este contacto a menos que tú sigas el procedimiento de un portal la persona que no abre una cuenta en el portal por ejemplo del departamento de term porque tecnológicamente no sabe cómo hacer es imposible yo estaba escuchando hoy en la mañana y a uno a lo mejor se martiriza tanto de ver aquellos pequeños negocios que quieren prosperar hoy en una radio que antes se escuchaba mucho pero ahora ya no creo que es Caracol la radio Caracol pero sí lo estaba escuchando donde un bakery que le estaban haciendo una pregunta una persona que dice que ella hace unos pastelitos en su casa en este momento y le estaba preguntando a la dueña la emprendedora la que tiene en este caso el control que tiene un local de bakery le preguntaba ay por favor danos la idea para nosotros abrir un bakery y le dice lamentablemente es tan complicado no por el que tú sepas hacer el cake sino es tan complicado por los permisos por la forma de tratar a la persona entonces estamos hablando de que muchas personas hay muchos emprendedores y la palabra emprendedor ahora ha sido de gran éxito pero para emprendedor para qué para que ser un multinivel para decir oh yo soy una mujer emprendedora si yo soy un hombre emprendedor porque trabajo en Angway eso no es una cosa no es emprender el emprendedor es el que abre un negocio lo coloca y lo echa adelante bajo toda circunstancia que vaya a pasar correcto pero la marea es tan alta de parte del gobierno para los negocios pequeños que es casi imposible que puedan sobrevivir y yo no entiendo cómo en esta pandemia que estamos todavía porque todavía estamos en pandemia seguimos haciéndole la vida imposible a los pequeños negocios imagínate tú que el gobierno local te estoy hablando a nivel personal en una de las ocasiones uno de nuestros alcaldes a nivel del condado mandó por sugerir porque le salió a él porque hasta este momento dos años después o 26 meses después no se sabe por qué se mandaron a cerrar los restaurantes y cerraron todos los restaurantes y exigieron la parte de tener la instancia social entonces muchos de los negocios tuvieron que salir a la parte de afuera extenderse para que los seis pies de una mesa a otra entonces ya ahora el departamento de Derm te manda a decir porque tú tienes mesa afuera o sea si tú estás manteniendo la distancia social ahora te quieren poner una penalidad porque tú estás en la parte de afuera operando para y sobre todo que todavía estamos en pandemia entonces una situación tan loca ves a la parte de los dueños el famoso tenant que dice perdón el famoso landlord dice no yo no doy permiso para la parte de afuera pero si te sigo incrementando la renta ojo con esto porque te voy a incrementar el 7% a partir del próximo mes y entonces y si no vete entonces la situación es tan grande de parte del gobierno que yo creo que tú dices caballero qué es lo que está pasando entonces cambiamos de político pero el político nuevo que viene él no va a hacer ningún cambio porque tiene una monstruosidad dentro de burocracia que se le ha crecido que él prefiere nadar a favor de la corriente y tú vas viendo que solo se le va incrementando al pobre al pobre y el pobre se va volviendo más pobre en este tipo de situación tan terrible que está pasando nuestra comunidad y aquí no hay nadie que pueda pararlo lo único que nosotros debemos de tener una paz mental y tenemos que buscarnos fíjate tú que lo que decía Alex Peneda y que a mí se me ha quedado grabado en el mes de febrero del año 2020 cuando él andaba en campaña señores preocúpense por la parte mental por la salud mental de las personas después de que venga esto porque si nosotros caemos en depresión imagínate tú que tú te levantas por la mañana y de repente no te voy a mandar un inspector no te caigo un inspector de bomberos no porque necesitas pasar otro tipo de inspección que la licencia que la licencia la tienes que cambiar para ponerla de la forma correcta que el list que el tipo de que las que las mesas que tienes en la parte de afuera que la que las cosas que te lavan las manos las servilletas como se dice eso los napkins no pero de aquí de la imprenta las toallitas las toallas para limpiarte te la tienes que recoger una compañía que esté libre de de contaminación y tú dices para qué tanta cosa si la parte petrolera en 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 Nuevo México deja de desembocar cantidad de de líquido de petróleo y se mueren cantidades de animales y no estamos viendo nada de eso sino que estamos viendo nada más destruir a los pequeños negocios y todos los políticos y todos los políticos que hemos entrevistado todos dicen ellos que van a llegar a cambiar pero esto es paso a paso la salud mental es lo primero nos tenemos que cambiar nosotros mismos individualmente buscar ayuda para que nosotros nos puedan entender de manera personal ir cambiando y cuando vamos a elegir a los políticos aprender a leer no que nos dejan nada más que aparece un político que nos regale una bolsita o que nos hace un par y grande y que para que coman para que nuestros ancianos coman esa persona no les va a resolver el problema el problema de migración no lo va a resolver el del distrito número 12 ni la comisionada del distrito número 6 ni la señora Daniela Levín Cava ni el señor Bobo ni el alcalde de la ciudad del Doral ni a nivel local ni es más ni el gobernador del estado de la Florida no puede resolver el problema migratorio el problema migratorio lo tiene que recibir el problema federal los congresistas los senadores y todos ellos tienen una máscara que vienen aquí al sur de la Florida a hablar bobería y se van ahí al norte al este a hablar otro tipo de bobería y votar en contra de la ayuda de nosotros los que estamos sufriendo día a día este problema tan grande y nos estamos convirtiendo en un problema de locos fíjate tú que aquí ella habló de la bipolaridad que nos van a descubrir a todos cuando un momento es terminado nos van a descubrir a todos que somos bipolares ¿por qué? porque tenemos una situación tan grande que por ejemplo en la mañana tienes un problema enorme y cuando viene la tarde voy a relajarme porque entonces soy bipolar entonces uno hasta por uno lo dice de pronto hasta sin conocimiento y dice ah no pero es que tú eres bipolar tú en la mañana estás riendo y la tarde estás llorando claro porque la cantidad de problemas la cantidad de situaciones y nadie te está colaborando y aquí el primer enemigo que tienen las personas emprendedoras de negocio de verdad es el gobierno local y sobre todo como lo acabas de decir Giovanni los pequeños y medianos negocios son los que más sufren porque yo no sé si fuiste tú que hiciste un comentario hace unos días de que si por ejemplo McDonald's está en un proceso de term oh eso no tiene ningún problema o sea es que esa gente mira ni McDonald's ni Burger King ni Walmart ni ningún tipo de negocio establecido grande es más a esas personas le buscan los infectores para que estén ahí presentes en el procedimiento y en el crecimiento de ese negocio el problema que lo tiene es el local pequeño mira nosotros tenemos una experiencia grande acá en este espacio que nosotros tenemos que son 16 locales la única lo que tenemos son 16 locales y en esos 16 locales se ensañó un inspector viniendo casi tres veces al mes a revisar parte por parte y de la forma como lo teníamos que hacer y yo creo que eso para los pequeños negocios es un cáncer es un odio y sin embargo ves que están haciendo unas construcciones ilegales y no hay ningún inspector que la vaya a visitar y eso depende muchísimo de las autoridades a quienes ponen para que nos dirijan fíjate no el político el político tiene que votar para que haya un buen administrador el político tiene que votar para que ese administrador cumpla las órdenes y después conseguir personal que trabaje en pro de la comunidad siempre y cuando respetando los códigos el problema es que hay mucha burocracia y en la burocracia se pierde la ruta se pierde el entusiasmo en la parte de la policía por ejemplo fíjate hay policías vemos que la gente está corriendo en las calles y no les ponen ningún ticket y van pasando casi al lado del policía el policía ni lo voltea ni el ¿sabe por qué? porque tiene que empezar también una persecución tiene que llenar un claim tiene que hacer un reporte y si lo lleva preso porque le encontró algún tipo de droga dentro del vehículo tiene que irse a meter seis horas en la estación para echarlo preso y él no quiere ese problema porque a lo mejor ya iba para su casa ya había terminado el tiempo entonces lo deja pasar y ese sí puede ocasionar un accidente y sin embargo una persona normal que hace una infracción pequeña que se ve que la hizo de una manera no intencional le pegan el peso de la ley y eso no funciona así deberíamos de ser personas razonables de igual manera a las cámaras yo no estoy a favor ni en contra de las cámaras yo creo que nosotros como ciudadanos deberíamos de tener las cámaras para protección de la comunidad sin embargo existen las cámaras pero las cámaras no son de la ciudad local sino que le pertenecen una compañía y esa compañía le cobra y nada más le da un pequeño porcentaje a la ciudad y no debería de ser así porque las cámaras deberían de ser protección porque ayuda al policía ayuda a la seguridad de cada uno de nosotros y no nos deberían de estar cobrando esa cantidad de dinero que nos cobran por una pequeña infracción y casi son 158 dólares bueno y si no te llegó por el correo o se te olvidó a los 30 días son 280 dólares 200 y pico y si cuidado porque te suspende la licencia de conducir pero sin embargo si consigues a un abogado y le pagas 60 dólares o 70 pesos te quita el ticket o sea donde está la situación esto estamos a favor o en contra de la comunidad y esos son los políticos que estamos eligiendo no fíjate que bueno que dijo la señora Ivette Hernández González Ivette González donde decía que